Ha aparecido Peque Badrich, que está en el taller de los hermanos Griñán. Estamos en Puente Tocinos, es una auténtica pasada. Yo no sé si te hacía mucho tiempo o no, Peque, que no visitabas este taller, pero es para quedarse uno ahí en un ladito, en silencio, y verles trabajar, que es que es una maravilla. Es una maravilla y si no recuerdo mal, la última vez que estuve sería el año pasado, por estas fechas, aquí en Belén, en Murcia, Jesús Griñán, y aquí está el maestro, aunque son los hijos ahora los que llevan el taller, pues claro, digamos que decirle, por favor, Jesús, necesitamos que estés esta tarde con nosotros y nos hagas una demostración de tu arte. Y ustedes no se lo imaginan, pero ya se lo cuento yo, que está aquí haciendo un capacito, que en el rato que está esperando para entrar en directo, ha cogido lo que viene siendo el barro, y me lo ha hecho Jesús Griñán. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, aquí estamos iniciando, mi objetivo es dar satisfacción a ustedes que se admiran mucho el Belén, y claro, mis hijos hoy ya llevan esto. Pues mira, como antes has comentado, he cogido el barro de ahí y estoy haciendo una cesta para luego hacer el molde, hacer las repeticiones. Y esto que vemos aquí, dirá, ¿y eso qué es? Pues bueno, esto es otro... Pero bueno, pero bueno, es usted muy inteligente. ¡Oh, si te atiende un capacito! Claro, y entonces el pan va ahí aquí, puesto, que va con lo demás, que tenemos naranja, tenemos aquí estilo de lo que hay, claro, entonces dirá, pues la gente, ¿cómo hacen eso? Mire usted, ahora ahora mismo... Vamos a explicarlo en casa, que lo que lleva es barro, y ahora tiene que moldearlo. Exacto, mire, por ejemplo, yo he cogido barro y este es el brazo, que podemos hacerle molde o no hacerle molde. ¿Ve usted? O sea que... Ya se ve ahí la mano, va cogiendo forma. Claro, entonces ahora ya vamos dándole la forma, ahora hacemos los dedos, y se ve que todo lo que tenemos en los plenes, pues es esa mano. Aquí no hay... Todo artesanal, no hay trampa ni cartón. Sí, va, que va. Además, mis hijos lo han aprendido y saben que no, las máquinas son ellos. ¿Te parece si presentamos a alguno de tus hijos, ya que los tenemos aquí? A mí me parece totalmente que es lo más lógico, que ellos que son los que han heredado esto, y aquí en mayo, pues viene. Ha visto usted, pues esto se prepara para hacer el molde, igual que le he diseñado esto. Manolo está luego enlenzando, y una gran pintora, que es mi hija María Jesús, que también está aquí, bueno, y así está el taller todavía, aquí están ellos. El taller está estupendo, y es lo que decía Fran, es que le da ganas a una de quedarse aquí, a admirar simplemente Jesús. Ahora volveré, pero quiero presentar a Manolo Griñán, hijo de Jesús, que, bueno, te pillo, tú ahora mismo lo que haces es lienzo. Sí, porque me pillas con la mano la masa. Sí, además literal. Mira, mira qué bonito que era, hija. Pues sí, mi sección es vestir lo santo, como se decía en antiguo, ¿vale? Igualmente. Nuestro estilo es un estilo hebreo, y lo que el procedimiento estoy haciendo es que la tela esta de algodón 100%, pues hay que trabajarla y modelarla para que sea un estilo hebreo de hace 2.000 años. Le hago unos dobladitos. Pero igual, cada uno al final te sale diferente, es artesanía pura y dura, no vas a encontrar dos lienzos iguales. Correcto, eso es la particularidad y auténtico de cada pieza. Bueno, vamos a decir, pues si en casa no lo han adivinado, que es un rey mago. Correcto, esto es una colección 25 centímetros, donde están los reyes magos. Melchó, Gaspar, y ahora me toca vestir a Gaspar, que este es uno de los reyes que cuando llegue el día de la epifanía, el día 5 por la noche, pues estará en muchas de las casas puestas. Yo ya creo que este año, no sé por qué va a ser mi rey mago o va a ser Gaspar este año, lo digo ya. Ya me he enterado, ve que era por los pelirrojos, ¿verdad? Es que esta mañana hemos estado con él también. Exacto, ya nos caen bien los pelirrojos, sí. Pues muy bien, mira, ahora vamos a ponerle una de las cintas para terminar la obra, porque nosotros le llamamos a estas pequeñas piezas, a cada una tiene su particularidad y cada una la mimamos mucho. Pues lo trabajamos así, damos de esta forma. Tendré un turbante. Correcto, este turbante luego llevará un dibujo que maneje mi hermana, que es la que le va a decorar, que va a quedar precioso. Porque en cada sesión hay que acordarse del que viene después, ¿vale? Muy bien, trabajo en equipo. Para que quede la pieza lo mejor posible. Porque esta pieza, dentro de poco, estaremos en Afonso X el Sabio, ya está montando las casetas, y esta pieza competirá con otros artesanos también muy buenos.